Señores, Aerodon y Visin April, junto a la Asociación de Hoteles y Restaurantes y Empresas Turísticas del Norte a su Norte, organizaron un seminario titulado Preparación ante Desastre en Puertos y Aeropuertos Estratégicos 2024, con la información Marisela de la Cruz. ¡Gracias! Este evento para Puerto Plata tiene un significado muy importante, no solamente para las áreas tácticas o de emergencia, sino para los que de manera colateral, de una u otra manera, garantizan la continuidad del negocio. El turismo es una industria muy sensible, donde tiene una cantidad de riesgo que puede poner el desarrollo de esta industria en juego. Por eso, los destinos más resilientes y mejor preparados son los que pueden garantizar una recuperación rápida y confiable. Y uno de los buenos ejemplos ha sido el país, República Dominicana, siendo resilientes, sobre todo con una de las situaciones más difíciles que el mundo vivió recientemente, como fue la pandemia del COVID. Nosotros de Diaso Norte estamos apoyando esta iniciativa y obviamente trabajando arduamente para atraer este tipo de eventos porque tiene unas características diferenciadoras, sobre todo para el turismo de convenciones. Mientras que el presidente y director ejecutivo de Alcance de Ayuda a las Américas, el doctor Theo Barbum, expresó el papel crítico que juegan los puertos y aeropuertos en la facilitación de ayuda en toda América Latina y el Caribe en una eventualidad atmosférica. Como profesionales en el campo entendemos el papel crítico que juegan los aeropuertos y los puertos marítimos en la facilitación del comercio, el viaje y la distribución de ayuda en toda América Latina y el Caribe. Y repito, América Latina y el Caribe porque esta función es una función regional, no solamente aplica aquí a Puerto Plata, sino aplica a todo el Caribe y América Latina. Sin embargo, cuando estos puertos vitales son dañados por desastres, las repercusiones se sienten mucho más allá de su inmediata vecindad. Rolando Medina, gerente, director de operaciones de FEDES Express Latinoamérica, explica qué hacen cada año para prepararse ante los embates de un ciclón. Nosotros todos los años nos preparamos muy seriamente para los embates de un huracán. Aunque uno quiera pensar o pensamos siempre que no y quisiéramos que no, la realidad es que estamos bien expuestos a huracanes, más aún en el Caribe. Y quiero entonces poder hoy compartir con ustedes qué es lo que estamos haciendo nosotros para prepararnos, qué hicimos el año pasado, qué tuvimos que hacer distinto. El seminario fue transmitido en paralelo de manera virtual y contó con más de 100 participantes de múltiples países de Latinoamérica y el Caribe quienes pudieron presenciar las experiencias y recomendaciones para robustecer las capacidades logísticas con el fin de prevenir los cuellos de botella en la recepción de suministros de socorro para que sean manejados de manera rápida y eficiente después de un evento natural extremo. Para Pur Aire, Mar y Tierra, Marisela de la Cruz